Muy buenas a todos chicos, soy Ferz y estamos por hacer el último de los capítulos de... ¡Uy mira, podemos subir por aquí! De Unravel 2, así que... Esto promete. Ahí está, el portal, al último capítulo. Capítulo 7, Los Rápidos. Creo que es el último, había leído que tenía solo 7 capítulos, así que... Por eso creo que es el último. Ya vemos fantasmas ahí detrás, ¿no? Espectos malignos y oscuros. A lo mejor desaparecen si logramos encender ese faro. Veremos, a ver. A ver, parece que el incendio ha pasado. Ahí estamos. ¡Uy, la lucierna se pira! ¡Vamos! Venga, ¿que vamos al revés esta vez o qué? Ah, pues sí. Me hay que decir, si quieren complicarle un poco la vida al jugador... ¡Ay, madre! Eso sería muy interesante, ¿no? Que nos giraran la pantalla. ¡Uy, la lucierna se pira! ¡Espectros! ¡Por el suelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y empezamos rápido, ¿no? Muriendo ya, ¿oí? ¡Va! ¡No! ¡Muerte! O sea, hay que caer sí o sí en el palo, ¿vale? Ahí. Hay que caer. Y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Que subes al palo. Y de aquí te tiras y caes en la piedra. ¡Malditos espectros! Vale. Vale. Y de aquí a... Ahí. Y ya no hemos llegado. Ya lo hemos liado. ¡Uuuh! Ahí estamos. Vamos, Yarni. ¡Tú puedes! Yarni 1, Yarni 2, Cordelito Lanito. Una culebrilla. Vean los chavales ahí trepando. Les perseguían dos espectros oscuros. Dos espectros oscuros. No sé si os habéis fijado, pero son siempre adultos. ¡Jum! ¡Ay, Dios! Se nos ha deshecho la... ¡Uy! ¡Uy! Supongo que... No. No. ¿Y cómo pasamos? A lo mejor por abajo. Espera un segundo. ¡Ah, míralo! Ahí no llego. Espera. Ahí tampoco llego. Ahí tampoco llego. Ah, mira, espera. Ya sé cómo voy a llegar. ¡Ay! A ver. No. No. Te haces... Ah. Digo, no haces el rebote. No. ¿Y ahora qué? Vale. No. 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 Vale. Uy, madre A ver, a ver, a ver Vamos a subir A lo mejor es algo tan sencillo como traer esto para acá Ahora nos cambiamos ¿No? Retiramos esto No, pero esto es una especie de freno, simplemente ¿O qué? No A ver A ver, ahora Ahora, espera No No Vale ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ahora sí me he quedado todo loco Uh, qué idea de olla No 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 Ok No Ah, no, calla Vale Ui ¿Podemos mover eso? Vale Ahí estamos Vale Muy bien ¿Lo hemos pillado o no? Sí Vale Seguimos Muy interesante, ¿no? Estos giros así De perspectiva Solo que con uno vamos a tener que darle aquí No, no, no Uy, casi Vale Muy bien, fusionamos y pasamos A ver a dónde vamos ahora A ver Vale Ah, no llego Me llega el cordel A ver Ahora Vale Recogemos cordel Saltito, recogemos cordel Fusión Vale Uy Hemos abierto una especie de presa Ahí hemos salido Flotando Menos mal que somos un yarni acuático Uy Ahí va Vámonos Jeje Ay Estamos altines Me he matado Muerte y destrucción Doble salto Lo que le faltaba ya a este Si no era ninja antes Está muy cheto el yarni este Vamos Madre mía Ya ni cordel ni leches Vamos volando Oh yeah No llego Que si no Plump Puedes balancearte Colgando de las esteras De las chispas brillantes Y ahora Haces así Y otro doble salto Ya está Madre mía Super poweroso este Madre mía Si es que hace lo que quiere Este yarni No se parece en nada Al del uno Mira, mira Super poderes La película Está todo cheto Este yarni Por los aires Por los aires Plump Y ahora que sabemos Hacer super saltos ¿Qué? Uh, los niños Toma ahí Lo tiran al agua Estos niños Son unos rebeldes Madre mía Vamos a cogernos Aquí Un buen impulso ¿Y dónde vamos? A mí no entendé Me siento un poco Muy poco hueroso Eso es un espíritu malvado Sí, pero no parece que tenga Interés en nosotros Lo que está muy bien Supongo que es para los que quieren Coger ese secreto Nosotros vamos a ir A hacer la historia Un pato oca Madre mía Yarni Yarni poweroso Hombre, es que la fusión De dos yarnis ¿No? A ver Pues entonces Aquí lo que hay que hacer Es un Vale Nos ha salido bien Vale Nos vuelve a salir bien Bien Madre mía Yarni Que ya Llegas a donde te da la gana Ya llegábamos casi Donde nos daba la gana antes Imagínate ahora Pudiendo hacer esto O sea Madre mía Estamos como viendo Todos los recuerdos ¿No? Del tirón Entre eso Que sabe nadar Que ahora tenemos Un doble salto místico Oh Nos acabamos de matar Por no mirar Vale Si es que Ja Vamos haciendo Lo que nos da la gana Mira Anda lo que hay ahí Como lo rebote Recargamos el salto No sé Yo lo veo muy cheto Este yarni Está muy cheto Y ahora encima Vuela Que es flipante Que es flipante Ahí nos hemos caído Vamos a coger impulso Buen impulso Es como poco cordel ¿No? Ahora por el otro lado Doble salto Madre mía Una super power Al agua Te digo yo Que hacemos lo que nos da la gana Venga Pues por abajo Yo que sé ¿No? Ah no Para arriba Uy Parece el faro ¿No? Parece la torre El faro Aquí estamos Ya está Uy Ay nos desintegramos Algo pasa Rebota Completa los rápidos Ay mira Nos asedian Los espíritus malignos Enciende el faro Toma ahí La luciérnaga mística Toma 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 Uy ¿Y dónde está el otro? Ah está aquí Uh Si hay más Oh hay un montón Hay un montón De Yarnis Yarnis everywhere Que guay ¿No? Un ejército de Yarnis La película Claro son Los que tendríamos Que rescatar En los desafíos ¿No? Entiendo yo Y encesta Y enciende el faro ¿O qué? Y se van las nubes Toma Se ha hecho hasta de día ¿Eh? ¿Qué os parece? Hombre el 1 La historia era mucho más emotiva ¿Eh? Sin decirte gran cosa Te llegaba muy adentro El amor crea vínculos entre nosotros Pero no para impedirnos avanzar Son para salvarnos si caemos O para ayudarnos a subir A todos más alto Si A veces las cosas se rompen de forma irreparable Pero siempre podemos construir otras nuevas Si se apaga nuestro fuego Basta una sola chispa para volver a prenderlo Aunque reine la oscuridad Todos podemos alumbrar el camino Podemos hacer de esta una vida hermosa Para nosotros y para los demás Y todos merecemos estar aquí Sin importar nuestra forma o nuestro color Gracias por jugar un Ravel 2 Esperamos que te haya gustado Todos hemos hecho muchas cosas distintas en este proyecto Demasiadas como para mencionarlas Hemos intentado apartarnos de las jerarquías convencionales Y dejar que reinase el consenso No siempre ha sido fácil Pero vale la pena el esfuerzo Cuando se busca la democracia y la igualdad Este juego refleja las voces de todos y cada uno de nosotros Lo hemos hecho juntos Y nos alegra haber podido compartirlo contigo Toma ya Bien bien Quizá yo os digo no La historia quizás del 2 es como más confusa de entender La del 1 es muy sentimental Muy muy sentimental Está mucho mejor el 1 Bajo mi punto de vista Es más complicado Más difícil A ver Pero espera Pero Colwood solo es una parte de la historia Hacen falta mucha gente y mucho trabajo Para crear un juego como este Y estamos más que agradecidos y felices De contar con la ayuda de gente tan fantástica Y con tanto talento Fuera de nuestro propio estudio Vale Y meten a todos los demás Pues eso no La historia del 1 quizás es mucho más sentimental Que la del 2 El 2 es para jugarlo cooperativo Tiene que ser súper divertido En cooperativo Sobre todo para los peques de la casa El juego es una maravilla Espero que os haya gustado esta serie Por fin Damos carpetazo A toda la saga de un Ravel Hemos hecho el 1 Hemos hecho el 2 No sé que traeremos al canal Pero lo sabremos pronto Espero que os haya gustado mucho esta serie Tanto como a mí jugarla Si os ha gustado el like Si queréis comentar como siempre Comentad Y si os gusta el canal Chicos Suscribiros Hasta la próxima